Se burlaron de México y habrá consecuencias, y es que en tremendo problemón se acaban de meter Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán, y es que se burlaron de nuestros símbolos patrios y la utilizaron para estar difundiendo sus discursos que perjudican al pueblo de México. Esta noticia se suma a la que hace unas horas se dio a conocer, donde unos estudiantes franceses no respetaron a nuestra patria y se burlaron de todas y todos los mexicanos y de nuestros símbolos patrios. Y ojo aquí, obviamente tendrán que pagar, porque de México nadie se burla, ni de nuestra patria, ni del pueblo, y que se vayan a su nación. Pero qué es lo que está pasando con estos franceses y con Kenia López Rabadán, porque ojo aquí, las multas que estarán llevándose son algo pesadas, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, hace unas horas se dio a conocer una noticia que hizo enfurecer a todas y a todos los mexicanos. Unos franceses pasados de rosca, burlándose de las y los mexicanos, burlándose de nuestra patria y burlándose de nuestros símbolos patrios. Y es que vean ustedes las imágenes que están circulando en las redes sociales, este francés utilizando nuestra bandera para hacer sus necesidades, y obviamente tenía que haber consecuencias, porque si vienen a México vienen a respetar nuestras leyes, vienen a respetar a nuestro pueblo que es tan cálido y tan amistoso con los extranjeros. Estos personajes se quisieron pasar de rosca y hoy pues obviamente se dieron cuenta que con México nadie se mete y nadie juega. La Salle devuelve a Francia estudiantes que se burlaron de la bandera de México. Dos estudiantes franceses que estaban de intercambio en la Universidad de La Salle Bajío en León, Guanajuato, se burlaron de la bandera de México y de los mexicanos por lo que fueron devueltos a su país. Los jóvenes franceses compartieron en sus redes sociales una fotografía donde uno de ellos está sentado en el inodoro con la bandera de México encima. En otra imagen donde aparecen con mexicanos publicaron el mensaje, primer mes con los indígenas. Las publicaciones se volvieron virales en redes sociales donde usuarios incluso se lo mencionaron a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Así, las actitudes de xenofobia de estudiantes franceses de intercambio en La Salle, León, Guanajuato. Ojalá puedan dar atención a esto, estimado canciller Marcelo Ebrard. Pues en este caso ya esta universidad que es de paga, obviamente, pues ya se pronunció al respecto y obviamente pues les tuvo que dar pescueso a estos dos personajes. Derivado de las publicaciones realizadas en redes sociales por dos estudiantes de Francia en estancia internacional en nuestra universidad que se hicieron virales el día de ayer, les informamos que de manera institucional, basados en el reglamento general académico para estudios de nivel superior, hemos tomado la decisión de dar por concluido el proceso de intercambio de estos dos jóvenes. Ellos regresarán a su institución de origen a la brevedad, en donde recibirán la sanción correspondiente. Como universidad lazayista, la convivencia en armonía y el respeto a los demás es una prioridad. En nuestra comunidad no puede haber lugar a expresiones que impliquen cualquier grado de discriminación, racismo o intolerancia. Es muy importante mencionar que en este momento se encuentra de intercambio internacional en nuestra universidad un grupo numeroso de estudiantes franceses que no participaron en estos actos de falta de respeto a nuestros símbolos patrios, por lo que merecen ser tratados con la misma cordialidad con la que tratamos al resto de nuestros visitantes. Pues ahí está familia, se les acabó la fiesta a estos dos jovencitos que se quisieron burlar de México y otras dos personas que también se encuentran en el ojo del huracán, pues son las mezquinas de Kenia López Rabadán y Xochitl Galvez, quienes están en problemas por modificar nuestra bandera. Y es que vean nomás la imagen que se está compartiendo en las redes sociales, cómo se atreven a tapar nuestro símbolo patrio, el escudo mexicano, así como nuestra bandera. Y obviamente tiene que haber sanciones, tiene que haber consecuencias, porque ellas como senadoras y representantes del pueblo no deben de hacer este tipo de actos. Aquí tenemos esta imagen y es que con la leyenda Voto por México, pues vulneraron nuestro símbolo patrio más preciado. Veamos el video. Pues ahí está familia, este video que se estuvo compartiendo en las redes sociales un video, pues que nos debe hacer enojar, yo ya lo dije en varias ocasiones, porque ellas deben de ser respetuosas a nuestra patria, deben ser respetuosos a nuestros símbolos y pues simplemente no lo hacen. ¿Cuál es la sanción por faltarle al respeto a nuestro símbolo patrio? Pues aquí tenemos esta nota. Quizás cambiar en los colores a la bandera o bailar en el himno te parezca acción inofensiva, pero hay sanciones. Luego de que hace unos días se difundió en TikTok que adolescentes bailaban con nuestro himno nacional mexicano, se generó una controversia. En el Código Penal Federal se contempla una sanción por ultraje a las insignias nacionales, el escudo, la bandera y el himno nacional. El artículo 191 establece que al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicarán seis meses a cuatro años de prisión o multa de 50 a 3 mil pesos o ambas sanciones a juicio del juez. Mientras que el artículo 192 de dicho código indica que al que haga uso indebido del escudo, insigna o himno nacional, se le aplicará de tres a un año de prisión y multa de 25 mil pesos. Cabe recordar que México cuenta con una ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, los símbolos patrios a los que todos los mexicanos deben de respetar, rendir honores, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984. Esta ley de orden público regula las características y difusión, así como el uso del escudo y la bandera, los honores a esta y la ejecución del himno. Y esto está disponible a consulta en la página del Senado en varios enlaces. Dicha ley establece en el artículo 56 que las contravenciones a dicho ordenamiento que no constituyan un delito para el Código Penal del Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República, pero que impliquen un desacato o falta de respeto a los símbolos patrios, se castigará según su gravedad y su condición del infractor, con una multa hasta equivalente a 250 veces el salario mínimo o con arresto de 36 horas. Este uso a la bandera lo hemos podido observar en varias ocasiones. No somos los Estados Unidos donde allá hasta puedes ver a los símbolos patrios de esa nación en calzoncillos, en México no, en México se respeta nuestra bandera, nuestro escudo, así como el himno nacional. Y estas acciones que podemos observar, por ejemplo, este joven utilizando nuestra bandera como calzoncillo, pues dio mucho de qué hablar. Y es que no podemos permitir este tipo de acciones. También aquí recordamos a famosos polémicos que también utilizaron nuestro símbolo patrio, unos para tomarse fotografías, otros para hacerse los graciosos, pero no podemos permitir que en este caso se ultraje nuestra bandera. En el caso de Kenia López Rabadán, pues imagínense ustedes, ellas son senadoras al igual que Xochitl Galvez, y por ello es que pues esto, familia, llama mucho la atención. Quien denuncia a Kenia López Rabadán y a Xochitl Galvez, pues fue Félix Salgado Macedonio, quien aprovechó también esa oportunidad para dar a conocer esta imagen que pudimos observar de Xochitl y de Kenia López, personajes que de por sí, pues ya han estado, pues han quedado mal, va por no decir otras cosas en el Senado de la República, y hoy pues de nueva cuenta hacen lo mismo, pero ahora con nuestra bandera. En un momento, pues donde Xochitl Galvez, por imaginen, Kenia López Rabadán, perdón, está criticando la propuesta del presidente de realizar una consulta popular para ver el trabajo de nuestro ejército. La consulta de AMLO sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública es ilegal e inconstitucional. Quieren encubrir su fallida estrategia de seguridad. Este viernes, AMLO dijo que realizará una consulta para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es decir, lo que no se aprobó en el Congreso quiere de todas maneras posibles llevarlo a cabo. Claramente, el presidente sabe que lo que está proponiendo va en contra de la Constitución y que es ilegal. Si quisiera consultar realmente al pueblo de México, cumpliría con lo que mandata nuestra ley suprema y dejaría que el INE, en todo caso, se encargara de su organización. ¿Ustedes creen que el INE es capaz de encargarse de esta consulta cuando ya vimos las porquerías que hacen? Pues claro que no, familia. Por eso el presidente está proponiendo otra cuestión importante en donde el pueblo se ha tomado en cuenta y se establezca lo que las y los mexicanos pensamos y queremos para nuestra patria. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.